Bueno, buenos días, gracias por venir. Hoy presentamos una nueva edición, la sexta edición de la maratón, que ya lo denominamos la Vuelta al Lago, una maratón internacional que nosotros comenzamos ya por hace 6 y 7 años que Marcelo con todo su equipo viene trabajando en la ciudad y en otros municipios también. Le ha dado un marco internacional también con los participantes que ha tenido y ha tenido también un crecimiento exponencial en la cantidad de participantes. Eso también habla muy bien de la competencia, de la organización y de la organización que demanda una carrera con distintas distancias. En este caso vamos a tener 13, 21 y 42 kilómetros. Creo que eso lo va a explicar Marcelo muy bien. La distancia, cómo van a ser los recorridos, los égidos donde cada una de las distancias que más que todo la 42 kilómetros compete distintos égidos. Y bueno, nosotros acompañar porque es un evento más que se suma a la ciudad para un fin de semana largo que, como siempre digo, entre el deporte y el turismo se combina nuevamente para presentar una gran cantidad de gente que va a participar este año en la maratón. Bueno, muy contento acá para desarrollar esta sexta edición de lo que es la maratón Vuelta al Lago. Yo siempre agradecido de la Municipalidad de Carlos Paz, de Seba sobre todo, que siempre nos ha dado el apoyo desde el primer día en este proyecto de hacer Carlos Paz realmente un atractivo turístico a nivel deportivo y en este caso me involucra en el running que hoy por hoy a nivel mundial se está desarrollando y está creciendo a nivel exponencial un montón. Así que, bueno, muy contento por eso. Un poco agradecer también a todos los intervinientes de la Vuelta al Lago porque si bien el epicentro es en Carlos Paz, tenemos siete municipalidades y comunas involucradas donde ya se hace a nivel provincial todo lo que es la logística, ¿no? Porque fuera del ejido de la Municipalidad de Carlos Paz hay que trabajar con el resto de las municipalidades y también provincia. Así que, bueno, agradecer mucho a Policía Caminera que nos va a estar un poco cubriendo todo lo que es rutas nacionales y provinciales. Agradecer a Vialidad por todas las autorizaciones. La verdad que uno cuando proyecta este tipo de evento tiene una logística bastante importante y sobre todo un nivel de coordinación de permisos porque por ahí uno lo ve y está todo bonito pero detrás de eso hay un montón de permisos, autorizaciones si uno quiere hacer como se debe hacer con todo como corresponde. Así que, muy agradecido a toda la gente que interviene y a todos los municipios de Alemase, Siqui, Manzanroque, todo, que cada uno pone su granito de arena para que en cada uno de sus ejidos nos colaboren, ya sean con ambulancias, con personal, con tránsito, para que realmente este evento sea una fiesta tanto de Carlos Paz como a nivel provincial que ya está dando la vuelta a muchas partes del mundo porque ya hemos tenido atletas y corredores de muchos lados del mundo. Así que, para mí, es un orgullo poder desarrollarlo y sé que este evento tiene un crecimiento sin límite. Hay que trabajar en equipo como lo venimos trabajando y siempre el crecimiento es exponencial, como dijo Seba. Hoy por hoy, llegando ya casi a los mil corredores, tenemos tres distancias. Este año agregamos la Plaza Federal, que a mí me pareció algo muy lindo a nivel atlético, a nivel corredor, porque correr por lo que es esa costa del lago, la verdad yo lo llamo los 13K Malindo de Argentina, porque yo he corrido personalmente por muchos lados y sinceramente tenemos un circuito hermoso, corriendo ahí por el lado del lado tenemos agua y tenemos montaña en el mismo lugar, sinceramente es muy, muy bonito. Así que bueno, uno como organizador siempre busca eso, siempre busca la parte turística y siempre busca que Córdoba y en este punto especial Carlos Paz se distinga en el running por un punto para que después cada uno de los corredores que viene y visita por la carrera vuelva a visitar la ciudad y todos los puntos turísticos que tocamos. Así que bueno, muy contento por todo eso. Bueno, contento una vez más de participar de este gran evento que lo organiza Marcelo, Misión Deporte. Qué sé yo, desearía que la gente venga y disfrute del circuito y que vengan corredores fuertes y que se pueda romper el récord que establecí el año pasado, ya que fue un tiempo bastante rápido por la topografía que tiene el circuito. Esta vez estaré corriendo los 21 en posta, ya que me estoy cuidando para buscar una clasificación mundial en la montaña, así que por eso nos metieron los 42 kilómetros. Felicitar a Marcelo, a Sebastián por la organización de este evento y que se hagan mucho más, que apuesten muchas empresas, el gobierno que apueste más por este tipo de eventos donde vengan corredores internacionales. ¿Con quién vas a correr? Voy a correr con un alumno del grupo de Leonardo da Silva, acompañando también al chico que quiera, que se está enchufando en este tipo de distancia. ¿Vas montaña que asfalto, venías? ¿Por qué motivo? Porque estoy buscando un poco de velocidad. Todo este tiempo, estos últimos dos meses he estado entrenando gimnasio, he estado haciendo un poco de resistencia y fortalecimiento al cuerpo y, bueno, en esta etapa empiezo a buscar velocidad y técnica de la carrera por el cual elijo este tipo de circuito y, obviamente, estoy en casa para demostrar que puedo, de la forma de entrenamiento que estoy haciendo, puedo correr tanto en calle como en montaña también. Una cosa muy loca, muy inexplicable, porque hay mucha gente que me lo dice, pero cada vez que salgo lo demuestro que lo puedo hacer tanto en la calle como en la montaña. ¿Qué sueño tenés? Ser mundialista, representar a la Argentina, cual sea la distancia, tanto en la montaña como en la calle. Y donde tenemos cobertura nosotros con unidades móviles, que siempre colaboramos con gente en el departamento de Punilla, donde el trazo de la calle, como lo explicó acá anteriormente Marcelo, va a tener una parte donde nosotros tenemos cobertura con los móviles, sobre todo en la zona de chuta 38, abarcando acá la zona prácticamente desde el empalme con Tanti, donde van a ser parte de la calle, hay algunos pelotones que van a ir largando de a poco, y llegado hasta la parte del paredón del disque San Roque, donde después van a empalmar hacia las 100 curvas. Así que Caminera va a tener reductora de velocidad, va a poner un dispositivo de móviles, cono, motos, para que la gente que normalmente transita un día de domingo, saben que hay mucha gente que normalmente anda acá por la zona, por el lugar turístico, que advierta la presencia de los corredores a través de la policía de Caminera, no va a haber corte porque no va a ser necesario cortar, tampoco queremos entorpecer el normal desenvolvimiento del turista, la gente, los vecinos del lugar, así que sí le vamos a hacer verde, que va a estar la presencia nuestra fuerte en lugar, para que los corredores puedan hacer su competencia en forma tranquila, y que salga todo bien en el marco de la seguridad.